Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Project Denry Como siempre vosotros elegí el momento del día en que darle al play Lo que no podéis elegir es que yo siga haciendo tonterías como esta Porque esto tiene relación con lo que vamos a hablar y ya lo habréis visto en el título Y es que dentro de poco empieza la Game Police 2017 en su quinta edición, puede ser, sí Y bueno, pues esto es varias cositas que me dieron el año pasado porque yo estuve allí, ¿vale? Tuve los tres días y tuve la suerte o la habilidad de ganar el torneo de NBA 2K16 Y por eso me dieron pues esa bolsita, esta manopla, es para metértela a la mano, pero no me gustó, me gustó más así De WWE 2K16 y me dieron una camiseta del Baskonia que no he conseguido encontrar, pero por algún lado está Y pues precisamente como digo vamos a hablar del Game Police que empieza este día, este viernes 21 Son 21, 22 y 23, los tres días desde las 10 de la mañana, 10 de la noche, si no recuerdo mal Y pues vamos a hablar un poco de qué está, qué tenemos allí Así que voy a cambiar de cámara y aquí tenemos el Game Police, como veis quedan 4 días 22 horas y tal Cuando yo estoy grabando y qué vamos a tener allí Pues por ejemplo vamos a tener un poco de cultura gaming, invitados especiales Para ver youtubers, de verdad no como yo que soy un amateur de mil suscriptores de Shinabo Tenemos un concurso de cosplay, un concurso de cover asiático, vale, de canciones Habrá formación, habrá conferencia, habrá una zona retro que el año pasado estuvo muy guapa Porque había una recreativa bastante guapa Habrá una zona indie para que, bueno, los desarrolladores independientes puedan exponer sus cositas Una zona real virtual que el año pasado se petó porque había nada más con unas gafas Esperemos que este año habrá haya unas pocas más Habrá una zona de exposiciones, habrá tiendas, habrá eSport, vale Torneo eSport que vamos a especificar porque hay gente que ese día Hay dos tipos de torneos, los eSport duros, digamos De los de Call of Duty Lovers, de Tekken 7, de Hearthstone, de Clash Royale, de Counter Strike, de FIFA, de Street Fighter, de Super Smash Bros Que necesitas comprar la entrada especial, la entrada específica para los torneos eSport Que ahora hablaremos de ellos, luego están los torneos free to play Torneos que hay todos los días, que lo único que tienes que hacer es cuando llegues a apuntarte Hasta que se llene el cupo, vale Y pues no tienes que pagar nada especial, ni tienes que tener entrada especial Si tienes la entrada de un día, pues ese día lo puedes jugar Está el Dino T-Rex, a mi me llama mucho la atención Que básicamente es el jueguecito que sale cuando se cuelga Chrome Vale No sale, aquí está, el Dino T-Rex Vale, está muy apañadete ¿Qué más tenemos? Tenemos torneo de Monster Hunter, como veis, son torneos diarios Mira, premio para el ganador, el ganador del sábado, perdón Nintendo 3DS XL Como digo, es el torneo de campeonato mundial De Dino T-Rex, los tres días también El torneo diario de NBA 2K17, que me veréis por allí dando un poquito de caña Torneo diario de Pokémon Sol y Luna, con, que no está mal, una Switch de regalo Torneo diario de Rocket League, que no especifican el ganador Y torneo también diario de Inazuma Eleven Go Y estos son los torneos que como digo son gratis, vale Gratis con tu entrada diaria, vale Porque es que en la entrada hay varios tipos de entradas Ahora vamos a entrar aquí en entradas y tenemos El abono de los tres días, vale Que vale 24 euros Ahora lo especificará por aquí 24 euros, de hecho lo podemos Abono al festival, aquí está Aquí está, veis Acceso y limitado a los tres días del festival Desde el viernes al domingo De 10 a 10 y vale 24 euritos, vale Si no estamos seguros de que vayamos a ir todos los días Está la entrada diaria Aquí está, que como veis 10 euros cada día Podéis comprar los tres días Pero evidentemente sale más caro Es una entrada competitiva En la que hay como veis más de 20.000 euros en juego Entre todos los eSports Y que creo que está agotada, vale Porque los torneos de eSports suelen llenar bastante rápido Pero bueno Podéis meterlo de vez en cuando en la página web Como veis gamepolice.org Y bueno, pues ver Que podéis ir pillando En la descripción De hecho voy a dejar Los vídeos del año pasado Por si queréis ver Bueno, menos como estaba El tema Como digo, yo voy a estar allí En principio los tres días Voy a estar sobre todo en la zona NBA Y en la zona Sim Racing Que parece que el mundo GT va a montar algunas cosillas El año pasado solo había la F1 2016 Parece que este año van a montar alguna cosa más guapetona Y pues estaremos por allí Sin más Recordad que en el Palacio de Feria y Congreso de Málaga Porque es la feria del videojuego de Málaga Los tres días De 10 a 10 de la noche Los días 21, 22, 23 Que todavía estáis a tiempo De comprar vuestra entrada Sin más Me despido yo Y este monigote De Hulk Hogan Es que no sé quién es este Te digo la verdad Supongo que será el de Portal Es que no sé quién No lo sé O no me acuerdo Bueno Este Este como a Puma Y yo Nos despedimos Y espero que os veamos por allí Por la feria Un saludo a todos Y adiós